Arrancan los competidores de la sexta en Golden Eiffel, la partida es lenta para el 4, tiene tropiezos el caballo Goodfocus y se queda en el último lugar, salta rápidamente Almos Snow a tomar la punta, ataca Colly Dismoni, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Ken Herr, en el cuarto lo viene haciendo por la parte interna Rutherford, junto a este trata de acercarse al número 7 Ovanion, luego lo viene haciendo por la baranda Whitbeastie, dejando en los últimos lugares al caballo Mike Buckley, mientras que Goodfocus está en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Almos Snow está adelante, 3 cuartos de cuerpo sobre Colly Dismoni que está en el segundo, se acerca Rutherford por la parte interna para el tercero junto a Ken Herr, al quinto intenta acercarse al número 7 Ovanion, junto a este lo viene haciendo el caballo Mike Buckley, penúltimo para el 4, Goodfocus y se quedó Whitbeastie en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, Almos Snow está adelante, dos cuerpos de ventaja, la presión del caballo Colly Dismoni que ahora busca adentro y trata de atropellar por la parte externa el número 5, Mike Buckley se defiende en la punta, Almos Snow ataca el 7, Ovanion por dentro, Ovanion corre mucho, Ovanion inmenso por dentro, lo va a pasar, ganó Ovanion número 7, en el segundo Almos Snow, tercero Mike Buckley, cuarto para Rutherford. Gracias por ver el video